5 cosas que no sabías del anime. Pues que bien, 5 vídeos ya de una sección por la que no daba de ni un duro, a ver si hay suerte llegamos a los 10. Aunque sí que es verdad que cada vez me está costando más encontrar curiosidad de generales y no quiero centrarme en series en particular. Número 5, Takeshi Obata. Si no recuerdo mal, hace no mucho hablé de Asugumi Ova y todo el misterio que hay tras su identidad, y hoy estoy aquí para hablar de su socio. Takeshi Obata, el dibujante que ha trabajado con Ova en Death Note, Bakuman y Platinum End, sí que se sabe quién es. Él es quien da las entrevistas personales sobre los mangas que publican en conjunto, pero no he venido a hablar de su trabajo. Resulta que Obata fue detenido por posesión de armas. Resulta que una madrugada de septiembre, en 2006, Obata fue parado conduciendo por la policía porque uno de sus faros no funcionaba. Mientras le preguntaban por el desperfecto, el agente vio que llevaba un pequeño cuchillo de llavero y decidió revisar el coche, encontrando en la guantera una navaja militar plegable de 8,6 centímetros. Y ya está, solo era eso, no sé por qué, pero me esperaba por lo menos una pistola o una escopeta. Pero es Japón. Obata dijo que era para un camping, pero la excusa no le sirvió. Resulta que en Japón es ilegal portar un alma blanca de más de 6 centímetros de hoja, salvo motivo justificado. Debió hacerle caso a su Shinigami. Número 4. El teléfono de Yato. Para quien no lo sepa, Noragami va de un dios menor llamado Yato, cuyo sueño es tener un templo dedicado a él mismo y muchísimos seguidores. Pero, lejos de esto, Yato conoce a Hiyori, una chica de secundaria con la que acabará juntándose para ganar fama y reconocimiento haciendo todo lo posible. El caso es que lo que hace es hacerse llamar el dios de las entregas, o Delibris God, y va publicando por todas partes su número de teléfono con el fin de ayudar en cualquier petición que tenga la gente, cobrando 5 yenes. Pues resulta que en Japón puedes llamar a Yato y te contesta. El teléfono es este que estáis viendo en pantalla. Puedes llamar y te contestará el audio que sale en este vídeo. No sé si seguirá activo, no estoy en Japón. Por lo menos este vídeo es de 2016. Y me suena que hay algún easter egg en videojuegos o en alguna otra serie que es parecido. Número 3. Animes que nunca salieron. Quería hacer un vídeo dedicado a esta idea, pero no daría para mucho, así que vamos a hacer un repaso a algunos animes que se cancelaron antes de su estreno. Y no me refiero a las secuelas que nunca saldrán, como la de Butum o No Game No Life, u otras secuelas que se anunciaron en su momento y todavía seguimos esperando a que haya una actualización, como pasó con Drifters. Young Again in Another World. Un anime previsto para otoño de 2018, pero el público encontró unos cuantos tweets del autor de la novela original hablando mal de chinos y coreanos, así que impulsaron un boicot hacia la obra. Después de esto, todos los seiyus fueron anunciando su desvinculación con la producción del anime y luego fue oficialmente cancelada. En este caso me parece una absoluta tontería, no solo por no separar obra y autor, sino porque el supuesto crimen que cometió el autor de la novela es lo que hace todo japonés sobre la tierra. Aunque agradezco que no saliera porque con el título ya nos imaginamos todos lo que es. Un hombre muere y renace en otro mundo de fantasía siendo joven, así que isekai medio harem. Alive The Final Evolution. Un manga de ciencia ficción terminado con 21 volúmenes en el que un virus se expande por el mundo y hace que la gente se suicide. Y un grupo de supervivientes de Tokio se preguntan por qué siguen vivos. Iba a ser animado por Estudio Gonzo, pero estaba en bancarrota y a pesar de los esfuerzos por sacar el proyecto adelante, en 2010 quebró y se canceló. Apliced Genesis. Después de dos películas de Apliced, se anunció en 2008 una serie en el mismo mundo, un mundo post-apocalíptico de ciencia ficción tras una larga tercera guerra mundial. En este caso lo que pasó es que Redix, una empresa que participaba en la producción, canceló el anime alegando que Mikotan Basara, empresa relacionada con la dirección, no había pagado por su producción. La producción del anime se paralizó por los juicios y la serie nunca salió, hasta que en 2011 Mikotan Basara quebró. Transformers Battlestar. En 1990 se estrenó el ova Transformers Zone y ya estaba planeada la secuela en forma de serie, pero el ova fue un fracaso en ventas y la serie se canceló. Ninja Resurrection. Pues parecido a Transformers. Salieron dos ovas en 1998 y no fue del todo mal, de hecho el anime se anunció después del estreno y no simultáneamente, pero la serie nunca salió adelante. Sabana Game. Un manga shonen de acción en el que el protagonista se ve dentro de un juego de supervivencia y batallas a través del espacio-tiempo, contra dragones o el Shinsengumi, por ejemplo. El manga empezó en 2012 y terminó en 2016 con 8 volúmenes, es de estos proyectos conjuntos que salen a la vez manga y anime. El anime se anunció en 2011 para 2012 y la gente aún sigue esperando. Tokyo Babylon. Y por último, la adaptación de un manga de los 90 de las Clamp, bastante corto. Este sojo va de Subaru, el líder de una familia de Omnoyis, una especie de hechiceros, que se encarga de proteger Tokyo ante amenazas sobrenaturales. En teoría iba a animar Rogo Hanz, de hecho salió un PV en 2021 y el anime estaba anunciado para ese mismo año, pero resulta que por un tema de que los diseños de vestuario habían sido plagios, se canceló el proyecto. Algo que me sorprende, la verdad, porque no entiendo lo de plagiar un diseño cuando estás adaptando un manga, pero bueno. El grupo de las Clamp anunció rápidamente que llevarían a cabo la producción del anime y en teoría se estaría encargando otro estudio de hacerlo desde cero, ya veremos. Y sabiendo que el anime estaba en manos de GoHanz, la verdad es que agradezco que se cancelara. Número 2. Muertes en Pokémon. Todos conocemos los cementerios de Pokémon en los juegos, sobre todo Pueblo Lavanda. La clásica duda es cómo mueren los Pokémon, porque si se debilitan se curan en centros Pokémon. Evidentemente eso en los videojuegos es una duda mucho más inentendible porque no hay paso del tiempo. Aunque está la teoría ya muy conocida de que Gery no llegó a tiempo a curar a su Raiticate después de luchar contra ti en el SS Anne, y por eso lo encuentras después en la Torre Lavanda y no tiene a su Raiticate. Aunque por supuesto, esto en el jugador no tiene ninguna repercusión, podrías tener un Pokémon debilitado al principio de la partida y años después seguiría tan campante. Luego está el tema de los ghosts en Torre Lavanda, que se supone que son espíritus de los Pokémon que hay ahí enterrados, igual que la famosa madre de Cubon. Pero bueno, que me desvío. Aquí estamos para hablar del anime, porque ahí sí que podrían fallecer por edad. Aunque no sabemos la esperanza de vida de cada especie, y teniendo en cuenta que Ash lleva teniendo 10 años desde hace 25, pues no creo que importe mucho. Pero resulta que sí que hay alguna muerte en el anime de Pokémon. Primero en la película de Mewtwo, donde se enfrentan Mew y Mewtwo y se pone Ash por medio, pero resucita con las lágrimas de los Pokémon que había en escena. Luego en la película de Celebi, La voz del bosque. Aquí los protagonistas liberan a Celebi de manos de un explotador, pero el Pokémon está muy débil y acaba muriendo, como si se pudriera la planta. Pero llegan otras versiones de Celebi de otras épocas para resucitar al Celebi actual. Bueno, realmente llamarlo actual no sería muy correcto, porque Celebi se mueve a través del tiempo, pero bueno, otro resucitado. En la película Lucario y el misterio de Mew, los protagonistas son absorbidos por el árbol de los comienzos, intentan liberar a sus Pokémon para que no mueran con ellos, pero se niegan y mueren todos. Pero instantáneamente llega Mew y los trae de vuelta. Finalmente es Lucario quien se sacrifica y vuelve con su antiguo entrenador. De momento es la única muerte sin resurrección, pero es un poco descafeinada y sigue siendo una película, que creo que no hay ninguna canon con el anime. Pero una muerte que sí es canon, esta vez en la serie, es la de un Stoutland en Pokémon Sol y Luna. Resulta que este Stoutland estaba muy viejo y guardaba una relación muy fuerte con un pequeño Litten, como si fuera su maestro. Durante el episodio vemos que la salud de Stoutland está cada vez peor, hasta que un día desaparece y ya no se junta con Litten. Esto coincide con la unión de Litten al equipo de Ash, haciendo un paralelismo de la vida de Stoutland con unas hojas que van cayendo al suelo. Al final sale la figura de Stoutland en un arcoiris, rollo Rey León. Creo que hay alguna más, pero con esto valdría. Y ya no os digo nada del manga, que es bastante más duro de lo que te esperarías viniendo de Pokémon. Aunque deberíamos establecer también la forma de vida de los Pokémon, porque podrían ser datos. De ahí la luz esa roja de las Pokéballs y que puedan transferirse en las cajas. Pero eso es otra historia. Número 1. Anime Crew TV Pues voy a aprovechar este puesto para hacer algo de spam. Si todo va bien, la semana que viene, el sábado 15 de octubre, estrenaré un podcast, Anime Crew TV. Como ya podéis imaginar, irá de anime, evidentemente. Y mi intención no es tanto dedicarlo a hacer entrevistas, que también, sino tener invitados con los cuales comentar noticias, temas de actualidad y de no tan actualidad sobre anime, manga, Japón, la comunidad. Lo subiré en el canal secundario, el que fue mi primer canal, y habrá, en principio, un podcast cada dos semanas. Como veis, el canal en cuestión lleva el nombre y el logo del podcast, pero esto no significa que solo suba los podcasts y los clips. Que por supuesto habrá clips. Digamos que el podcast es el pilar del canal, pero habrá secciones adicionales que irán llegando, además de que dejo la puerta abierta a otros proyectos bajo la misma marca. Pero tiempo al tiempo. De momento, en el primer episodio estaré solo y explicaré todo lo relacionado al podcast. Comentaré que me ha parecido la temporada de verano y repasaremos lo más llamativo de lo que viene en otoño. Pues hasta aquí ha llegado este Cosas que no sabías, curiosidades o como lo queráis llamar. Supongo que hasta el próximo vídeo de esta sección pasará un tiempo, porque he bajado durante unos meses el ritmo de subidas y tengo otras muchas ideas. De todas formas, siempre podéis proponerme curiosidades en comentarios justo después de darle like si os ha gustado y suscribíos si no lo estáis para enterarte de los vídeos. Y sobre todo, sígueme en redes sociales para estar en contacto conmigo. Un abrazo y a Fer Lama. Y la semana que viene, podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!